Muy buenos días a todos, yo soy la doctora Juliana Medina Rodríguez, parte de la iniciativa City League Puerto Rico. Pues gente, estamos aquí con nuestra amiga de City League Puerto Rico, haciendo una pequeña entrevista, pronto la sacaremos. Yo creo que es una iniciativa excelente para Puerto Rico, así que felicidades y gracias por la oportunidad que nos brinda de entrevistarles. A la orden, para eso estamos, apoyarnos. Miren gente, miren esto que tienen aquí. Esto es una micro representación, pero aquí hay de todo, desde berenjena, cilantro, calabaza. Mira aquí podemos ver que tenemos flores para los polinizadores, flores comestibles, flores que atraen los polinizadores. Tenemos kimbombos, tenemos diferentes tipos de acelgas que se dan muy bien. Arrúgula, para los que se quieren experimentar y crecer arrúgula, brócoli, frijoles. ¿Y el brócoli en Puerto Rico se da bien? Se da, se da. ¿Sí? Sí, se da. Tiene que ser un poquito más violento el sitio, en salinas quizás no se los recomienden. No se los recomienden, pero sí se da. Señores, yo creo que la cantidad de dinero que uno puede ahorrar en términos de lo que es ir al supermercado, en comparación a uno mismo sacar tiempo y hacer eso. De verdad que sí. Mira, yo compré los otros días dos tomates, dos tristes tomates que salían a nada por cinco dólares. Un señor en un kiosco que yo dije, ay, mira, lo voy a apoyar. Pero lo compré porque qué iba a ser. Ya ya pues, ya tenían cinco dólares. Mi modo. Así es. Pero sí, yo mismo en mi balcón, yo llevo en un apartamento en mi balcón, yo tengo albahaca, tengo cilantro, perejil, ahora ya empecé a asombrar los tomates porque no vuelvo a pagar sin colar los tomates. Así que sí. Y nada, y estos paquetitos cuestan y se los estamos regalando a ustedes. ¿Sabes? Sí, miren, miren esto, señores. Yo creo que... Sí, mira, esto es dos dólares, esto está a tres dólares. El cargamento en sí que nosotros trajimos casi... Mira, mira los pimientos. Pero, ¿sabes con lo que sale tres pimientitos de estos? Sí. Oh, Dios. Cinco pesos a veces también. Pues sí, el cargamento que nosotros trajimos, si tú vienes a añadir lo que se quedó en Delaware porque no podía funcionar para acá, la logística de transporte, todo eso casi, o sea, sobrepasa el medio millón de dólares. Y, ven acá, ¿cuáles son las metas para City Leaf? ¿Cuál es tu visión de...? Pues mira, nuestra meta era bastante sencilla. La meta era traer las semillas para acá, ayudar a los agricultores y queremos, pues, queremos ver que eso se dé. Queremos, entonces, como hacer una... Como que seguir la travesía de las semillas a través de los agricultores, viendo que se den las semillas. Queremos probar esos tomates de estos agricultores. Y esa era una de las metas, ver que estas semillas se dieran, los agricultores tuviesen este insumo económico y también traer cultivos que no necesariamente se están produciendo mucho en Puerto Rico, pero sabemos que se dan y que la gente los consume. Por ejemplo, la espinaca. O sea, aquí no hay una industria de espinaca local, pero la gente compra las bolsas casi y todas mustias que llegan aquí tan... ¿Tú me entiendes? Sí, con todas las cosas y así. Uno mismo lo produce y sabe lo que tiene. Exacto. Así que eso es una de las iniciativas y, pues, de verdad, como que enseñarle a la gente que no es tan difícil. O sea, y entonces, ¿sí le dice algo para rato o sí le dice algo temporero? Bueno... La estoy poniendo aquí a un dos por. A un dos por. Eso es una excelente pregunta. Empezó como algo temporero. Estamos viendo cómo podemos... Bueno, quizás no de un rol tan activo como lo hemos tenido y tan grande de estar en todos los pueblos, pero sí siempre mantenernos como, por lo menos, en unos meses más apoyando en lo que podamos. Así que, por un ratito más, ICT Live. Nosotros tenemos nuestro compromiso de que te vamos a seguir en todo y te vamos a apoyar en todo lo que se imponga. Y, pues, veremos. Veremos todo un día. Así que vaya a Leo, ¿verdad? Sí, así mismo, esperemos que sí. Y, pues, verlo hasta donde llegue, que sigamos apoyando porque también hay industrias de semilla local que también hay que darle ese espacio. Palante éxito. Sí, gracias. Seguimos. Y, pues, verlo hasta donde llegue, que también hay que darle ese espacio.